Tuvo lugar la mañana de este miércoles un nuevo encuentro Yariguí, espacio que esta vez estuvo dirigido a empresarios y cuyos invitados especiales fueron Rafael Ardila Duarte y Marius Hernández. El primero de ellos resumió así esta experiencia. Bueno, es una maravilla ver este emprendimiento unido en Barranca Bermeja por sacar avante el progreso de la ciudad, de la región y de verdad que me entusiasma enormemente que ojalá estos eventos se repitan y ya vendan casos prácticos con la ayuda y el apoyo de los gremios, especialmente de la Cámara de Comercio. Lo propio hizo Mauricio Hernández, un joven empresario santandereano. Bastante contento porque la gente respondió, preguntaron, se les pudo responder. Creemos que se llevaron una buena imagen, se llevaron algún recuerdo, algunos tics para su vida, para su emprendimiento. Entonces estamos felices y esperamos que estos escenarios se sigan brindando, que sigamos pudiendo hacer cosas como estas en la ciudad que es lo que tanto lo necesita. Para el organizador de estos encuentros, Alfonso del Hashman Rique, la de hoy ha sido una experiencia maravillosa. Hemos dos grandes invitados, tanto Rafael Ardila como Mauricio Hernández han contado desde cómo arrancar con el esfuerzo, el sacrificio, también los fracasos, las quiebras, hasta pasar a las fases de las utilidades y de cómo salir adelante. Entonces creo que hay un buen mensaje, hay un tema más de inspiración para las personas para saber que se puede salir adelante y que con asociación, con buenas relaciones, con tocar puertas, se puede salir. Desde ya se preparan nuevos encuentros yariquíes, según se anunció una vez concluido el de este miércoles.